100 cupos están disponibles para quienes quieran formar parte del curso vacacional de la lengua ancestral Kichu a nivel básico. Las inscripciones se están realizando en las instalaciones del instituto en la oficina del centro de idiomas. Los requisitos tienen que ser la copia de la cédula, el título de bachiller y acercarse para la inscripción. También puede ingresar a la página de la Cenecit de la plataforma SIGA y ahí podrá registrarse de manera automática. Los participantes que aprueben las 40 horas del curso recibirán un certificado avalado por la Cenecit. La aprobación es de 40 horas avalada por la Cenecit que tiene una validez de dos años y recomendarles también en este caso la práctica que va a hacer dentro de la institución. El curso empezará el 18 de marzo y habrán disponibles dos horarios, el primero desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas y el otro desde las 15 a 17 horas. La Cenecit ha hecho prioridad de manera presencial por cuanto el estudiante tiene que interactuar con el docente y de esta manera poder obtener la certificación. De manera virtual y posteriormente se estará ofertando, por ser primera vez se está ofertando de manera presencial aquí en las instalaciones del instituto. Cabe indicar que el curso de la lengua ancestral quichua se dictará totalmente gratis y se lo desarrollará con el propósito de fortalecer este idioma. Informo Michel Garzón, Noticias al Día.